¿Qué es un rival que viene bastante bien? Así que esperemos que queden los tres puntos en casa como siempre. Creo que por ahí hay partes del partido que jugamos muy bien y nos falta quizás prolongar ese tiempo que estamos jugando bien. Quizás con Lobos fueron 20 minutos, después con Puebla fue quizás un tiempo, con Chivas fue gran parte del partido. Entonces fue un partido que nos dio la victoria. Entonces hay que tratar de prolongar ese tiempo donde estamos jugando bien y mantener la calma, tener un poco más la pelota, ser un poco más profundos también. Creo que son puntos que quizás en otros torneos los hacíamos y bueno, por ahí ahora está costando un poco. Sí, no sé si tranquilidad, falta crear un poco más de juego. Creo que si bien por ahí los goles se han dado por el medio, falta quizás un poco por los costados hacer una diferencia. Y bueno, aprovechando que somos 2-9 los que estamos dentro del área, buscar más el centro, crear más jugadas por el costado. Donde en otros torneos los hemos hecho muy bien y bueno, quizás ahora está costando un poco. Porque son jugadores que han llegado al club recién ahora y bueno, falta que se acoplen un poco. Y creo que son grandes jugadores y lo van a hacer pronto, sin duda que confiamos en ellos y tanto cuerpo técnico también. Así que falta un poco más de animarnos un poco más que nada. Me he sentido bien, me he sentido bien. Y es a lo que vuelvo de nuevo, quizás falta un poco más de estos cuatro que has nombrado, coordinarnos un poco más y crear más situaciones de gol. Hemos hecho varias, pero creo que faltan más. Por como sean los partidos de local o de visitante, creo que de local sí falta crear más situaciones de gol. Y bueno, entre los cuatro que has nombrado, cinco, Parecon Huevo o Ayrton, coordinarnos más para crear más situaciones de gol. Va bien, semana pasada tuve que ir a Migración a firmar unos papeles. Así que bueno, ahí vamos con el proceso, va muy bien. La verdad que déjame agradecerle al club por todo el apoyo que me está dando. La verdad que ni bien llegó la comunicación de parte mía de cómo iba a ser el proceso, me apoyaron desde el primer momento y bueno, estoy muy agradecido con ellos. Sí, obvio. Vestir una camiseta de una selección, representar un país, creo que eso es lo que más me motiva. Y en mi carrera poder lograr eso, que quizás muchos poderes se quedan con ganas o no se da en su propio país y bueno, buscan otro frente sería, como siempre lo vengo diciendo, un sueño. La motivación siempre está y creo que es lo que siempre me da más ganas. No, no, lo crucé justo en el desayuno y después lo crucé cuando habló en frente del grupo y no, frente a frente, mano a mano, digamos, no hemos hablado nada en particular. Gracias.